Benetan, gombidatxe agatik ona etortxeka eta zuekin, ba, egun ezoa hemen sarautzen emateko eta pasatzeko, es? Bueno, lo primero quería agradeceros. No es la primera vez que estoy en esta agrupación, pero sí es verdad que es la primera vez que tengo ocasión de poder estar con vosotros en una asamblea de este tipo para compartir ideas y propuestas y explicaros también que es lo que estamos haciendo en el conjunto de las instituciones. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de venir a Zarauz. En estos días además se está jugando mucho, se está jugando mucho, son días políticamente muy intensos porque tanto en Madrid como aquí en Euskadi, bueno, pues hay debates políticos que nos afectan al día a día de nuestra vida y por lo tanto lo que se decida nos afecta directamente, ¿no? Aquí en Euskadi hace no muchos días hemos visto como se hacía un análisis autocomplaciente de las circunstancias que vivimos en este país. Y si es verdad que si nos comparamos con otras regiones de España, Euskadi está en unos parámetros algo mejor en algunas cuestiones, en otras no tanto, lo cierto es que nosotros no estamos satisfechos con cómo estamos en este país. Veíamos al Endakari hacer un balance de los mil días de gobierno, que ya son largos mil días porque estamos ya más cerca de los 1300 días que de los mil días. Decía que se había cumplido el 90% de su programa de gobierno y que el 100% de los planes de gobierno estaban en ejecución. Ese gerundio tan ambiguo que tanto le gusta utilizar al Partido Nacionalista Vasco y que realmente dificulta el saber exactamente en qué punto está la ejecución de esos programas de gobierno y de esos planes del gobierno. Hablaba, pero sobre todo confundía a la ciudadanía vasca. A mí es lo que más me preocupa, que trata de hacer una nebulosa especulando sobre la fecha de las elecciones para eludir, dar cuentas con claridad ante la ciudadanía vasca de qué es lo que está haciendo frente a los problemas que tenemos hoy en Euskadi y que son muy graves. Hablaba de ese cumplimiento, como digo, hablaba con satisfacción de la economía, del empleo, hablaba de los servicios públicos, pero frente a eso yo creo que hay que recordar tres puntales. Él cuando llegó a la Lenda Caritza habló de tres ejes en los que iba a basar su legislatura. El eje de la economía, es decir, vamos a impulsar la economía y la industria, vamos a hablar de paz y convivencia y vamos a avanzar en ese campo y también vamos a tener un nuevo estatus jurídico en Euskadi. Bien, si vamos a por el primero, ¿qué ha pasado en estos cuatro años que todavía no han acabado en la economía vasca? Vemos que la industria está pasando por unos problemas realmente serios. Está el tema de Arcelor en Zumárraga, que nos preocupa muchísimo porque la empresa está diciendo que va a abocar al cierre a esa empresa prácticamente y va a obligar a los trabajadores a trasladarse o a ir al desempleo o a las jubilaciones anticipadas o a trasladarse a otra comunidad autónoma de España. Tenemos también el caso de Arcelor en Sestao, tenemos tubos reunidos en Amurrio, tenemos tantas y tantas empresas, no solo esas grandes empresas tractoras de país, sino los pequeños talleres, empleos, miles de empleos indirectos que viven de esa industria. Y mientras tanto, ¿qué hace el Partido Nacionalista Vasco? ¿Qué hace el Endakari Urcullu? ¿Qué hace la Sailburutapia? Señala a Madrid o a Bruselas como los únicos responsables de la situación. Pero mientras tanto, el gobierno vasco, que tiene competencia exclusiva en industria, no está haciendo nada. También esa autosatisfacción que hablaba el otro día el Endakaritza, el Endakari, sobre el empleo en Euskadi, pues yo lo miro con preocupación. Hay 154.000 personas, según las estadísticas del INE, que están en el desempleo en Euskadi. Y a todas ellas, ¿qué les está ofreciendo este gobierno? Y además, somos la cola en el conjunto de las comunidades autónomas de España en creación de empleo. Eso también es para hacer una reflexión. Otro de los aspectos que el Endakari ponía como eje de su legislatura era la paz y la convivencia. Y en la paz y la convivencia, pues tenemos a Jonan Fernández, que es el rey de los microacuerdos, y que lo único que hemos conseguido, lamentablemente, en esta legislatura es distanciarnos los unos de los otros. No hemos conseguido recuperar aquello que habíamos ganado. Fijaos lo difícil que fue la legislatura pasada, con el gobierno socialista al frente. Y sin embargo, estábamos todos unidos. Avanzamos, hicimos grandísimos avances en paz y convivencia. Supimos aunar voluntades, que nadie se quedase por el camino. Y sin embargo, en esta legislatura, paradójicamente, nos hemos distanciado enormemente. Y por último, el estatus jurídico. El Endakari llegó a Jurianea prometiendo una consulta en el año 2015. Ahora ya la ha postergado al 2020. Y esta misma semana hemos asistido al carpetazo de la ponencia de autogobierno. Ya no hay nada. Por lo tanto, yo, en política, es verdad que no es una cuestión de sumas y restas, nada más. Pero, si miramos globalmente el gobierno de Urcullu, yo no diría que este es el mejor gobierno de la historia de Euskadi. Ni de lejos. Por lo tanto, hay muchas cosas por hacer. A mí lo que más me preocupa de este gobierno y de la actitud que se está destilando en sus declaraciones últimamente, mismamente, esta semana, en radio, el propio Endakari contribuyó a incrementar esas especulaciones sobre la fecha de las elecciones. Yo creo que, en parte también, para distraer a los periodistas de la tarea de fijarse exactamente en qué están haciendo desde el gobierno para atender todas estas cuestiones que se les están cayendo. La industria, la educación en Euskadi, el desempleo, todas estas cuestiones que son los verdaderos problemas del país. Bueno, yo lo que le quiero pedir al gobierno vasco, y se lo vengo pidiendo desde el último pleno de política general, que era el último pleno de esta legislatura, le dijimos al Endakari, no pierda el año, no pierda el año. Los socialistas vamos a contribuir para que no pierda el año. Por eso pactamos aquellos presupuestos, para continuar reforzando esas políticas que son importantes para la gente. Y, sin embargo, nos encontramos ahora con un gobierno que se ha puesto él a sí mismo en funciones, porque él a sí mismo está especulando sobre la fecha de las elecciones, y que parece que el único interés que tiene últimamente es gestionar la única competencia, la última, diría yo, la última competencia del Endakari, que es la de convocar elecciones. Bueno, pues, frente a eso, los socialistas, lo que le pedimos al gobierno es rigor y trabajo hasta el último día de esta legislatura, que es lo que necesita Euskadi. Que no cabe aquí análisis autocomplacientes, ni mucho menos. Que hay gente que la crisis le ha dejado profundas heridas. Hay muchas familias que no pueden llegar a final de mes. Tenemos muchos desempleados de más de 45 años, que resulta muy difícil su empleabilidad, y que hay que seguir trabajando para facilitarles la vuelta al mercado laboral. Que tenemos que hacer de este país un país que garantice las pensiones de nuestros mayores. Que tenemos que seguir haciendo un país en el que los jóvenes tengan oportunidades de empleo, que no tengan que marcharse si no quieren, porque a mí como madre me preocupa el futuro de mis hijos. Y yo quiero que Euskadi tenga una educación de calidad, una educación que permita a mis hijos y a los hijos de todos competir en igualdad en un mundo globalizado. Y que si quieren que se vayan fuera, pero que si quieren que puedan trabajar en Euskadi. Esa es la Euskadi que queremos los socialistas. Y es la Euskadi por la que estamos trabajando, venimos trabajando ya, desde toda esta legislatura, en la oposición, pero también desde los gobiernos de los ayuntamientos y desde los gobiernos de las diputaciones. Hemos dado un giro social a las políticas de este país. Hemos consolidado, a pesar de estar muchas veces en situaciones difíciles, porque en el Parlamento Vasco a nadie se le oculta que estamos en la oposición. Y sin embargo, desde la oposición hemos conseguido consolidar las políticas que iniciamos en el gobierno socialista, darle un giro al gobierno nacionalista del PNV para que se centre en lo importante, en lo que a las personas les importa, en las cosas de comer, en las del día a día, en que lleguen a final de mes, en que sus hijos tengan oportunidades en garantizar esas pensiones de los mayores. Por eso también nosotros, de cara a las próximas elecciones autonómicas, además de seguir trabajando en el día a día de las instituciones, proponiendo soluciones a los problemas de la gente, también queremos escuchar a todo el mundo. Por eso hemos abierto también un programa participativo para hacer el próximo programa electoral, que sea un programa que conecte de verdad con los problemas de la ciudadanía. Les hemos abierto las puertas del partido. Hay 200 personas trabajando ya en muchos grupos de trabajo de diferentes áreas, pero hemos buzoneado Euskadi para dar a conocer a toda la ciudadanía vasca, a todas las familias, las vías que tienen para poder participar y hacernos llegar a nosotros todas sus ideas y sus problemas también, porque conociendo los problemas podemos estudiar las soluciones. Y hemos empezado ya a tener los primeros contactos con esas personas que se han puesto en relación con nosotros. En definitiva, lo que queremos hacer es que este país sea un país abierto, un país que se preocupe, pues como decía antes, a mí me preocupan las pensiones. Tenemos un reto demográfico en Euskadi. Somos un país profundamente envejecido. Dentro de un continente envejecido, que es Europa, sí, pero tenemos en Euskadi, además, una tasa de natalidad todavía mucho más baja que en el resto de España y que eso dificulta mucho la tasa de reposición. Es decir, a los pensionistas de mañana va a ser muy difícil pagarles las pensiones. Estos nacionalistas que ahora hablan de hacer unas pensiones vascas, de la transferencia a la seguridad social, de hacer unas pensiones semiprivadas, en las que nos separen entre ricos y pobres a los pensionistas, bueno, pues si a eso le sumamos, además, una tasa de natalidad tan baja como la que tenemos, estamos en un momento muy complicado. Bueno, nosotros queremos que las pensiones sigan siendo públicas, que estén garantizadas y eso es continuar con el sistema que tenemos actualmente. Pero también nos preocupan los jóvenes, sus oportunidades de empleo. Las mujeres, aquí en Euskadi, las mujeres tenemos una brecha salarial mucho mayor que en el resto de España. Y parece mentira que en un país que se supone tan avanzado como este, todavía las mujeres tengamos esa carga sobre el resto. A mismo trabajo, mismo salario. Algo tan sencillo como eso, pues aquí en Euskadi no se cumple. Y esa tiene que ser también otra de nuestras obligaciones. Acabar con todas las desigualdades. Porque además, lamentablemente hoy, la pobreza tiene rostro de mujer en Euskadi. La mayor parte de las familias monoparentales, que son además las que peor lo pasan, son mujeres, mujeres con hijos. Y son ellas las que más están sufriendo y las que más dificultades tienen en el día a día para sacar adelante a su familia con unas mínimas garantías de futuro. Nosotros tenemos que ser los garantes de todo eso. Y por supuesto, un país que sea para todos. Un país abierto, moderno. A mí me parece que la mayor riqueza que tiene este país es su pluralidad. Que cada uno se sienta vasco como quiera. No como le digan que tiene que ser vasco. Que a nadie se le mire por el origen, de dónde eres o qué apellidos tienes. Sino qué derechos y qué obligaciones. Eso es ser un país con garantías. Un país abierto. Un país que no construya murallas. Que no nos estemos aquí todo el día enredados en los eternos debates. Y yo ahora tengo un miedo bastante grande. Porque yo pensaba que los partidos nuevos iban a traer enfoques nuevos a la política. Enfoques enriquecedores. Enfoques que a lo mejor a los demás partidos no se nos habían ocurrido. Pero lamentablemente veo, con muchísima decepción, que un partido como Podemos en Euskadi lo único que ha hecho ha sido comprar al nacionalismo todo. Porque esa errática presencia de Podemos, que tampoco lo supo explicar muy bien y que ha generado tanto lío dentro de ellos, que es acudir a la Berrioguna. Y luego esa defensa a ultranza del derecho a decidir y esa compra a la izquierda a Berchale de la teoría de que aquí hubo un conflicto político. Hombre, si lo que tenemos pendiente como sociedad es precisamente la memoria y explicar por qué han ocurrido las cosas en este país. Y desde luego, si alimentamos la teoría del conflicto político, nos podemos encontrar con que dentro de dos generaciones o tres vuelvan otra vez aquí a Euskadi esas escenas de violencia que hemos considerado ya que pueden estar erradicadas para siempre. A mí me da mucho miedo que ese partido, junto con el PNV y con Bildu, en la próxima legislatura van a abrir un frente por el derecho a decidir. Y precisamente nosotros, los socialistas, que hemos trabajado tanto durante todos estos años para centrar el debate político en esas cosas que son las que importan, que son las políticas económicas, el trabajo, la educación, la sanidad. Hombre, que no perdamos lo que hemos ganado en todos estos años. Porque si volvemos a esa noria identitaria de volver otra vez a hablar del derecho a decidir, de separar a la sociedad, de desempolvar esa pieza de arqueología que era el plan Ibarretxe y que el PNV lo ha desempolvado en la ponencia de autogobierno, acompañado por Bildu y en la próxima legislatura estará acompañado por Podemos, pues a mí se me abre un escenario muy incierto para la próxima legislatura. Se me abre un escenario en el que podemos estar en una réplica de lo que es Cataluña hoy. Y de verdad os digo, yo no quiero eso para Euskadi. En Euskadi hoy estamos mucho mejor, pero precisamente por todo el trabajo que hemos desarrollado en estos años. Porque nos hemos preocupado por la gente, por los asuntos que de verdad importan, y no por esas cuestiones que al final llevan a un país, a una división social tremenda, que es lo que tiene ahora mismo Cataluña en su seno, por llevar al propio gobierno autonómico a un abismo, porque en Cataluña se han vivido situaciones tan kafkianas de que no tenían dinero ni para pagar la nómina de los funcionarios públicos. O para pagar a las farmacias, las boticas de los ciudadanos catalanes. Yo no quiero eso para Euskadi. Yo no quiero que las familias vuelvan a no poder hablar de política en las mesas de Navidad. O a que en los bares, las cuadrillas no puedan hablar de política. Todo eso que en Euskadi hemos avanzado, yo no quiero retrocederlo. Y creo que en la próxima legislatura hay un riesgo enorme, enorme, por la frivolidad de algunos y por el empecinamiento de otros. Porque si vemos que la sociedad vasca cada vez es menos pro-independencia, si cada vez es menos nacionalista, ¿por qué nos empeñamos siempre en llevar la sociedad a esos debates que no llevan a ningún sitio? Y tampoco quiero terminar sin mencionar también la actitud de Podemos a nivel nacional. Un Podemos que se ha destapado, lógicamente, como se ha visto en estos días, pues que realmente no ha tenido en ningún momento ninguna gana de acordar que todo ha sido puro postureo desde el primer momento. Desde la primera rueda de prensa en la noche de las elecciones, poniendo como línea roja el derecho a decidir, la rueda de prensa en la que se hizo vicepresidente de gobierno, la rueda de prensa en la que dejó de ser vicepresidente de gobierno y la de hace unas pocas horas, donde no se ha molestado ni en esperar a que nosotros analicemos el documento de propuestas para poder tratar de llegar a un acuerdo y hacer un gobierno de cambio. Por lo tanto, ha facilitado la continuidad de un gobierno como el de Mariano Rajoy, que no hace más que perjudicar al conjunto de los españoles y, desde luego, a los vascos muchísimo. Nosotros siempre nos va mejor con un gobierno socialista. Así que nosotros, mientras todo eso pasa en Madrid, mientras le exigimos al gobierno vasco que siga trabajando hasta el último día de la legislatura para solucionar los problemas de Euskadi, mientras pasa todo eso, nosotros también a lo nuestro, a seguir trabajando por Euskadi, a seguir trabajando por los ciudadanos vascos, para conocer sus problemas, para proponerles soluciones y también para mirar al futuro. Porque si algo ha echado en falta en esta legislatura ha sido una hoja de ruta clara, un horizonte claro. El PNV llegó al gobierno sin una hoja de ruta clara, sin un horizonte, simplemente por ocupar el poder y eso se ha notado en esta legislatura. Pero nosotros, además de atender lo urgente, sabemos cuáles son los problemas que le acucian a Euskadi en el futuro y sabemos cuáles son las soluciones. Y en eso es en lo que vamos a estar en los próximos meses, trabajando esas soluciones para proponérselas a la ciudadanía vasca con claridad para que la ciudadanía vasca luego pueda decidir en las próximas elecciones quién debe de gobernar este país. Los socialistas vascos somos la izquierda necesaria para este país, la única izquierda útil, somos una herramienta útil para la ciudadanía, lo hemos demostrado en todos estos años y queremos seguir siéndolo. Queremos seguir siendo decisivos en la política vasca porque va a ser en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Porque nosotros, cuando gobernamos, gobernamos para todos. No sólo para los nuestros, como hacen los nacionalistas. Nosotros gobernamos para toda la ciudadanía, pensando en todos y todas. Por eso somos necesarios, por eso somos el único partido de izquierdas que de verdad se preocupa por la gente. Así que yo voy a seguir trabajando con vuestra ayuda, por supuesto, y con la ayuda de la gente que quiera participar con nosotros a la que le hemos hecho el llamamiento en estos últimos días. Es que ricas covenetan. Aplausos. 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 Aplausos.